Lo que le voy a contar tiene bastante certeza Una noche de diciembre en un acto había una fiesta Yo era invitado especial, el baile no era de orquesta Con arpa de cuatro y maraca y carne atada en la mesa A las nueve más o menos hice acto de presencia Me aplaudieron al llegar a todita la concurrencia Ahí mismo se me acercó una mujer muy atenta Se me presentó y me dijo que le brindara un oberto Yo me acerqué al pie del arpi y le canté con decencia Sin saber que era una viuda dueña de muchas riquezas Cuando supe que era rica yo que vivo en la pobreza Me puse a asustarle el perro como en mi ya no se menta Sin costarme mucho empeño me dio bonita contesta Y me pidió matrimonio le di agradable respuesta Entre apretones de manos fijamos si era fecha Y el 19 de marzo llegaríamos a la iglesia Constante la visitaba después que pasó la fiesta Pasaríamos lunes miel en la capital azteca Pero no el pobre es de mala cuando el rico se atraviesa Llegó un rico y le ofreció buen matrimonio y peseta Que te va a dar ese pobre por mucho que le interescas Es lo que quiere gozar y disfrutar tu riqueza La viuda que me quería le decía no me avergüenza Tener amores con él porque bastante me aprecia Así pasaban los días yo me jugaba a mi suerte Esperando el mes de marzo pa' tener un nuevo ambiente Los peces estaban listos los taros tenían la letra Pero el rico condenado me hizo por poner la fecha Se me puso el cuerpo malo a decirme de repente Yo no me puedo casar hasta octubre el 27 Yo insistí que nos casáramos como lo teníamos pienso Pero ella volvió a decirme en esa fecha lo siento Claro como yo era pobre el rico le hizo peso Yo la visitaba en burro el rico en una avioneta Terminamos los amores aquí es donde cabe el cuento Que estando casi en el plato a mi se me fue la presa